Su cabeza en la que no sé bien lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di Por amor y por Rodríguez Y me invito a la catedral Por los guisnosos del pueblo Llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vieja y el altar Precisamente cuando el padre los unió Con el corazón momento Su odio va a parar Pero el edificio se afliza Causando incrementar mi sufrimiento La vida en mi maldad Una de adentro en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di Por este mal Me despido Me despido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!